Hola familia, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es lunes, ¿lunes qué? 24. Bueno, por ahí se los trae dejo. Porque posiblemente mañana es que vean este video al otro día. Hoy estamos en un lugar muy... no nuevo, pero... No, no, no es nuevo para mí, pero bueno. Normalmente no pasamos mucho para él. Bueno, entonces vamos a ir a un pueblecito hoy que lo quiero llevar para que lo conozcan, para que lo vean. Y grabar los trajes de lo que es este pueblecito. No lo voy a decir, ¿verdad? Vamos a la intro. Quédate hasta el final para que veas dónde es... bueno, no hasta el final, hasta el mediado del video. Para que veas dónde es que te voy a llevar. Antes que pasemos a la intro, suscríbete si no estás suscrito, like, comenta y comparte. Vamos. Gracias. 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 Gracias.